¿Quién te besará de pieza a cabeza? ¿Quién te hará café por la mañana? Dime ¿Quién te bañará de beso con olor? ¿Quién te hará tripear? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy, 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 hoy ¿Quién te hará el amor con olor y playa? ¿Quién será tu sol, que no te falla, que no te falla? Dime, ¿quién te quitará las espinas de tu corazón? Solo yo Tú mi rey, yo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy, 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 hoy Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy